¿Turcos? Debe ser una trampa, claro que sí Y ahora viene Seng Debe ser realmente emocionante para ti, ¿disfrutaste? Ahora estoy un poco jodido porque la he cagado, pero bueno Ya, nos vamos a la puta cárcel Pero antes vamos a ver Que mierda pasa con el presidente Sinra Que bueno, ya todos lo sabemos por aquí, pero igualmente Para los que puede que vean esta serie en YouTube Y no se hayan pasado los juegos y demás Que hay muchísima gente que con Final Fantasy VII Remake Sobre todo de gente que no había nacido con esto y demás No conocerá la historia Así que bueno, todos lo habéis comprendido ¿Dónde está Eris? No sé a qué se referirá con la primera frase Pero como todo está jodidamente mal traducido Pues bueno, el lugar seguro Es la única superviviente De los ancianos, de los Cetra No lo sabéis Se llamaban a sí mismos los Cetra Y vivieron hace millares de años Ahora no son más que una página olvidada en la historia Una página que vamos a conocer más adelante Cuando lleguemos a la Nibelheim Nos darán información importante Y más adelante van a seguir desarrollando esta Esta historia, digamos Cetra O sea, Cetra La muchacha es una superviviente De los Cetra Los Cetra y los ancianos Nos mostraron Nos mostrarán El camino hasta la Tierra Prometida Tengo grandes esperanzas en ella La Tierra Prometida Es algo más que una leyenda Aún así es demasiado atractivo Para no ir en su búsqueda O sea, que el tío este Dice que a pesar de que pueda ser una leyenda Tiene los recursos Y mejor investigarlo Que dejarlo pasar Se supone que es una Tierra Hiper... Eso es, lo que está diciendo justo ahora Se dice que la Tierra Prometida Es muy fértil O sea, que está llena de energía Mako Si la Tierra es fértil Entonces, ¿qué será de Mako? Pues que van a hacer un puto reactor En la Tierra Prometida O eso quiere él Pero bueno Precisamente Por eso saqueamos el dinero Por eso saqueamos el dinero Hace falta una coma ahí El reactor de Mako es necesario La abundancia de Mako simplemente brotará Está todo mal traducido Pero bueno Ahí es donde construiremos Neomidgar La nueva gloria de Shinra Bien, déjate sueños Joder, todavía no te has enterado En estos días lo único que necesitas Para realizar tus sueños Es dinero y poder En estos días y en todos los días Porque tiene más razón que un puto santo Pero bueno Y teniendo una de las dos cosas Incluso puedes comprar la otra Pero bueno Bien, con esto concluimos nuestra reunión Vaya, la reunión Solo, o sea Nos ha llamado para Primero para contarnos todos sus planes Como buen villano de De juego cliché Amo este juego que coste Pero tiene unas cosas que flipas O sea Se está riendo nuestra placa Es en plan ¿Vais a morir todos? O sea, que os cuento Todos mis planes Porque sí De todas formas Yo siempre digo que Aquí en Final Fantasy VII Sinra O sea, bueno Sinra a partir de De que Rufus está al mando Son los buenos Los malos somos nosotros Pero bueno Venga Apartadlo de ese convenio Parece que Barret Tiene algo que decir todavía Aguarda Tengo que decirte bastantes cosas Si necesitas algo más Hablar con mi secretaria Vaya flipado Y con razón Es el tío más importante De todo mundo De Final Fantasy VII Y aquí estamos En la puta cárcel Así que Vamos a triggerar Algunos diálogos importantes Lo primero Con Tifa ¿Podemos salir? Está complicada la cosa No te rindas ¿Podemos salir? Venga, sí Eres muy valiente Ok, vale Me pregunto ¿Cómo le va a Barret? Primero a Barret Porque si le preguntamos ¿Cómo le va a Eris? Perdemos los otros dos diálogos Así que vamos a preguntarle A Barret ¿Qué pasa perro? Eris es una anciana Y su nombre es verdadero Etcétera Los ancianos saben Donde se halla la tierra prometida Y Sinra está buscando Esa tierra prometida Ya que el bueno Del presidente Sinra Nos ha contado Todos sus dos planes Porque sí Solo oigo historias De la tierra prometida Y no sé si existe en realidad Por lo visto Aquí nadie lo sabe Salvo a Eris Entre comillas Que ya os digo yo que no Y hay alguien más Que lo sabe Pero bueno Y eso es bueno Parece que le suda a todo Sinra cree que la tierra prometida Se haya repleta de energía De maco Lo que significa Que si los Sinras llegan allí Volverán a extraer Toda la energía del maco Con lo cual El planeta llegará Antes a su fin Y Avalancha nació Para evitar que Sinra hiciera esto La tierra se marchitará El planeta se debilitará Y las comas Yo me los punto Me los paso por el No los puedo dejar solos Estoy reclutando nuevos miembros Yo, Tifa, Klaus Y Eris también Y ahora le dice al perro Eh, tú Respecto a ti O sea, acabas de conocer A un perro que habla Y le quieres reclutar Para tu organización terrorista Medio justificada Pero que te acabas de cargar A un montón de peña Pero bueno Bueno Más que tú Por tu culpa Has condenado A una otra ciudad entera A la muerte Pero bueno Que tampoco es por tu culpa Pero claro Es O sea No se le puede justificar Pero si no existiera No hubiera muerto Todos los Toda la gente Del sector 7 Pero él no ha sido El que los ha matado O sea Avalancha no ha sido Los que los mataron Pero fue por Causa suya Bueno, me entendéis Es tan intensamente aburrido No te dice una Para el perro Vale, vamos a ver Que se cuenta Al bueno del perro Le estoy llamando perro Hoy Pero bueno Nanaki Es que Me jode Dejarle el nombre De red 13 Porque sé que se llama Nanaki Pero llamarle Nanaki A Nanaki Es spoiler Hasta que Le llaman Nanaki De hecho Cuando le llaman Nanaki Dicen Nanaki Nanaki Dicen Nanaki Se llama Nanaki Algo así Hay una especie De parajo a espacio temporal Chunguísima Pero bueno Abuelo Abuelo Cloth ¿Estás ahí? Literal O sea Debería Aprenderme los diálogos Al 100% Podría hacer una palabra De teatro Yo solo Cuando me aburra Eris ¿Estás a salvo? Yep Sí, estoy bien Sabía que Cloth Vendría a buscarme Eh Soy tu guarda espalda No es cierto El trato era Hasta el sector Bueno Da igual El acuerdo Eso es El acuerdo era Por una sola vez ¿Verdad? Y aquí Tifa Se mosquea En plan Oh Ya lo entiendo Tifa Tifa ¿Tú también estás ahí? Disculpa En plan Lo siento Si estoy interrumpiendo Algo Ya sabéis que yo Eh Cloth Por Iris Siempre Pero bueno Aquí Tifa Es en plan Disculpa No quería molestar Pero estoy aquí O sea No hables con mi Con mi Bueno En fin Sabes Tengo una pregunta Que hacerte ¿Quiere a Cloth? ¿Cuál? ¿Existe realmente la tierra prometida? Ya dice Eso es No lo sé Pero A ver No voy a decir Que sí que lo sabe Pero Bueno Todo lo que sé Los cetras nacieron del planeta Habla con el planeta Y abrir igual Pero aquí hay demasiado ruido Para hablar con el planeta Según dice Y entonces Los cetras Serán a la tierra prometida Una tierra que promete La felicidad suprema ¿Qué significa eso? Y a veces No lo sé Aparte de las palabras No lo sé Hablar con el planeta Una capacidad que tiene ella ¿Qué es lo que dice el planeta? Ah Hay demasiado ruido Está repleto de gente y ruido Por eso no puedo entender con claridad Lo que dicen ¿Lo escuchas ahora? No lo sé Yo solamente lo escuché En la iglesia de los suburbios Madre dijo que Midgar Había dejado de estar sola Esa es mi auténtica madre No se refiere a A Elmira Que es su madrastra Algún día saldré de Midgar Hablaré con el planeta Y encontraré mi tierra prometida Eso es lo que decía mi madre Creí que dejaría de escuchar su voz Al crecer Sin embargo Vamos a dormir un rato Y mientras dormimos Van a pasar Cosas que No sé cómo No se despierta la peña Quizá está Bastísimo cansado Pero Si a mí me meten Un zarpazo En una pared de metal Como el que vamos a ver ahora Y matan Hacen un genocidio Y justo me abren la puerta Que eso La puerta está abierta ¿Cuándo se ha abierto? Y ahora El botón se me ha quedado Pillado Ahí está Vale Miramos aquí Y el guardia está muerto ¿Qué sucedió? Sucedieron cosas Tifa Despierta ¿Qué es lo que ocurre? Todo el mundo aquí Se quedó sobadísimo Y nadie se enteró De ni una puta mierda Algo pasa Miremos afuera Ahora tenemos que robarle La tarjeta O sea La llave Al puto guardia ¿Qué sucedió? Me pregunto ¿Qué ha ocurrido? Ahí está Le robamos la puta llave Vamos Tifa Recoge a Iris Yo iré a ayudar A Barrett Y a los otros Vale Creo que primero Vamos a hablar con Tifecon Esto es un tanto misterioso Y tanto Deben haber sido atacados Por ¿A Iris sabe algo? No debería saber nada Pero Barrett Nanaki Acompáñadme Algo anda mal ¿Cómo has podido entrar? Porque está la puerta abierta Parece que todo el mundo Se quedó sobadísimo O sea No sé cómo pueden Ser atrapados por siempre Y quedarse dormidos Ahí estarían la mierda Pero bueno ¿Qué demás nos está pasando? Ningún ser humano Podría haber hecho algo así Yo iré adelante ¿Yo qué? Yo eso Bueno Yo arreglaré esto un poco Así que vosotros Sigáis adelante Y no os dejes atrapar Por Sinra Me gustaría Se me están quedando pillados Los botones del arcade Ah Me gustaría que me dejaran Volver a cambiar el equipo Porque si no Lo he jodido infinito Pero bueno Todavía es salvable Todavía no he perdido Vamos Sigamos a Nanaki Vale Y si miramos un poco A nuestra izquierda Vemos como La cámara La cámara donde está Génova Está jodidamente rota El pavo que está arriba Está jodidamente muerto El pavo que está abajo Está jodidamente muerto Y todo esto es muy chingo Vamos a hablar con el cadáver Y el cadáver no nos dice nada Porque es un puto cadáver Y aquí ya hay combates Así que Y combates contra monstruos Muy chingos Todo el suelo lleno de sangre Bueno Y estos enemigos No pueden envenenar Así que mucho cuidado Hay que recordar Que esto es un loose lock Y no puedo ir perdiendo vida Así que Todo lo más rápido posible De hecho Podría hasta huir Pero me viene bien Ir subiendo niveles Ahí está Envenenamiento Lo bueno es que Al dormir en la cárcel Se nos ha autocurado Todo el mundo Ahí está el sueño Es bastante peligroso ya Avanzar por estas zonas Hasta Todo el juego hasta aquí Ha sido Un paseo por el campo Pero ya se va empezando A complicar Con los estados alterados Con enemigos Que meten mucho daño Con todas estas cosillas Va Va siendo poca broma Y he dejado El equipo secundario Sin ninguna Puta curación Sin ninguna materia de recuperación Y sin forma de atacar A distancia Salvo Barret Llego a cagarle Y llego a dejar a Barret En el equipo Este principal Y ya sí que sí Estaría todo 100% jodido Creo que Iba a decir Voy a gastar una poción En Cloud Para llevarla al 100% Contra Rufus Pero las pociones Me las voy a guardar Para Barret Así que vamos a ir tirando De recuperaciones Y a ver si se despierta Porque si no GG Vale La de asaladora Lo vamos a guardar Esto debería irse al pozo Con el ataque De que falla Vamos a hacerle otro rayo Para asegurar Porque no quiero perder Mucha vida Pero tampoco debería estar Gastando tanto PM Vale El pozo Lo vamos a guardar Gracias por ver el video.